Mónica Botero Mónica Botero nació en 1964 en el barrio montevideano de Jacinto Vera, donde se crió junto a un hermano un año y medio menor. Mis padres son el típico producto del Uruguay de cierta época. Mi papá es médico, era médico, y es hijo de un obrero del frigorífico nacional en el cerro y de una costurera de la fábrica de Martínez Reina. Los típicos que dijeron que lo que tenemos para dejarle a él es la educación y lucharon mucho para que mi papá pudiera recibirse. Mi mamá, además maestra, venía de una situación un poco mejor que mi papá, pero siempre de una clase media muy popular. Ellos se conocieron en Cuchilla Alta porque eran vecinos en el balneario. Se hicieron novios de adolescentes y siempre siguieron, hasta que mi papá murió. Mónica y su hermano cursaron parte de primaria en la Escuela 90 Pedro Figari, pero luego se mudaron al Parque Valle, donde aún vive su madre. Es maravilloso porque estábamos en la escuela del estadio, hacíamos gimnasia en la cancha, o estar en clase los días de partido, era espectacular y era muy conversadora. La típica charlatana, que no era la mejor de la clase ni la número uno, pero tenía buenas notas. Desde los siete y durante diez años estuvo vinculada a la Escuela Nacional de Declamación, donde se hizo evidente su gusto por la oratoria y la literatura, aunque era una adolescente bastante solitaria. Siempre fui como esa cosa rarita, medio seriota, medio intelectual, que yo quería demasiado temprano tener una vida adulta. Entonces, y siempre me divirtió mucho más leer algo, un libro interesante, o conversar con una persona adulta que yo admirara por algún motivo. Me pareció siempre más interesante que la vida de adolescente. Es una cosa que después eché en falta, porque pensé, yo tendría que haber salido más a bailar. Hizo secundaria en el Damaso y pasaba los veranos en las casas de sus abuelos en Cuchilla Alta, que siguen siendo punto de unión de la familia, ahora multiplicada. El fútbol ocupó siempre un lugar importante en su vida, ya que su padre estaba muy vinculado a Liverpool y su abuelo había sido golero de Nacional. Le gustaba tanto que a los 13 años decidió que quería ser periodista deportiva y luego ganó un concurso en la revista El Gráfico de Buenos Aires. Yo desde chiquita decía que quería ser periodista. Siempre tuve una inclinación muy particular por la escritura. En realidad, lo mío vino siempre de la escritura. Siempre supe que en mi vida lo central y mi gran pasión iba a ser escribir. Desde muy jovencita buscó con Ainco ingresar al mundo laboral y lo logró en el diario El Día, en la página de Deportes. Era como una obsesión el poder trabajar en un diario. Era, para mí, entrar al diario El Día y ya sentir ese olor a tinta que se te venía y el clima de gente de todo tipo. Era un diario como los de las películas, ¿no? Igual no quiere decir que fue todo maravilloso. Entrar a un diario, a una redacción de un diario en 1982, ¡ja! Te la regalo. Y a Deporte más. Además, era una época del país que estaba muy en ebullición, ¿no? Y eran emociones fuertes todos los días. Entre los periodistas de aquella época había gran simpatía por la izquierda y el frente amplio, en un momento donde todo estaba muy politizado. Más salíamos de la dictadura, habíamos sido adolescentes en dictadura. Y además, con mi familia, que eran del frente, por lo menos mis padres, te llevaba un poco. Y sí, vos decís, no, no influía. Influía, sí. Lo que pasa es que en aquel momento el periodismo como profesional, independiente, era una cosa rara. A los 21 años, Mónica renunció al diario El Día junto a otros colegas para fundar un diario socialista que solo duró 25 números. Tras quedarse sin trabajo, le llegó una invitación para asistir a un curso de tres meses en Cuba. Fue espectacular, éramos 17 periodistas que vivíamos en una casa en el Vedado, una casa impresionante. Ahí tomábamos clases, las experiencias fueron increíbles, pero claro, nos mostraban solo lo que ellos nos querían mostrar. Bueno, y ahí me sentí totalmente seducida. Después fue contratada como reportera por la agencia Prensa Latina y se estableció un año en la isla caribeña. Vine acá a la oficina de Montevideo, estuve unos meses y después me invitaron a ir para allá, estuve allá un tiempo largo y ahí, claro, encontré la mejor cara de Cuba, fueron los mejores años. Yo creo que porque estaba volviendo la democracia en América Latina y entonces evidentemente la Unión Soviética mandó mucha plata para que Cuba retomara los vínculos con las izquierdas. Durante los siguientes tres años fue corresponsal para Prensa Latina desde diferentes países de la región y cubrió las revoluciones centroamericanas, siempre yendo y viniendo, haciendo realidad su sueño de una vida intrépida dedicada al periodismo, rodeada de intelectuales, políticos y figuras de la cultura. Conocí a Ernesto, conocí a Hugo Alfaro, por supuesto, que a Eduardo Galeano, a Benedetti. ¿Qué te parece un viernes de noche entre ir a cenar con Galeano y esa barra? O ir a bailar con mis amigas. Cien veces. ¿Entendés? Yo qué sé, y además era Galeano, sumado con las visitas que venían del exterior. Su desencanto con la izquierda latinoamericana comenzó en Nicaragua tras ser testigo de la degradación de unos oficiales del ejército sandinista. A mí me resultó tan chocante, no solamente lo que le hacían a estas personas, sino el tipo, lo que lo disfrutaba, el que estaba con nosotros, el comandante Borges, que era el prohombre de la revolución sandinista, con un habano, matándose de risa mientras miraba a eso, como quien mira a Tony Jerry. ¿No? Desde el primer momento dije, yo sentía que estaba construyendo algo con pares, con gente de mi edad. Y además, lo que se me pidió desde el principio fue, abramos otros temas. La política partidaria, ya en el año 88, 89, ya estaba aburriendo, por suerte, porque la democracia se estaba estabilizando. Por ese entonces desarrolló su faceta como escritora. De ahí empecé a escribir libros, un poco basada en las experiencias y en las andanzas que había tenido en los años como más épicos. Dedicada 100% al trabajo y con intensas experiencias laborales en su haber, pasaba a los 30 y no le era nada fácil formar una pareja estable. Siempre me las arreglaba para tener historias de amor que no podía contar o que sabía que iban a tener un fin medio próximo. Primero porque estaba acostumbrada a las emociones fuertes, por la vida que había tenido. Y segundo porque en el fondo, después cuando hice terapia, me di cuenta que en el fondo pienso que tenía necesidades afectivas no resueltas. Queda lindo decir que yo tenía pasión por el periodismo y que priorizaba eso. Mónica admite que la depresión tocó a su puerta. Es muy difícil entender a un depresivo porque la gente piensa que el depresivo está deprimido porque quiere y no hace suficiente esfuerzo para estar bien. Te sentís muy impotente porque la tristeza te invade. Hay una cosa física a veces de no poder levantarte. Y lo peor es que los otros no te entienden. Hay un estigma muy grande con la salud mental y nos cuesta aceptar que a veces tenemos una enfermedad en el alma o que afectivamente somos personas frágiles y necesitamos algo que nos apoye. Mónica logró superar la depresión con la psicoterapia y la escritura que la ayudaron a destrabar bloqueos afectivos y a comprender mejor a los demás. Así fue como llegó el amor a sus 36 años. Cuando empecé a estar a gusto con la soledad empecé a encontrar el placer en ir a mis clases de flamenco y no en ser la mejor en mi trabajo. A tener amigas que no eran las superídolas de nada que eran gente común con la que disfrutaba. Ahí justamente conocí a Alberto Mañones y evidentemente cuando uno está bien y se engancha con alguien estando bien lo que va a generar, bueno, se supone, a mí me pasó, generás un vínculo bien, que se desliza, que puede transcurrir y además, sobre todo, empezás a aceptar al otro. Tenía 36 años, que para mi generación era tardísimo para conocer a alguien, ¿no? Conoció a Alberto en un bar cerca de su casa donde él tocaba los sábados y ella había ido con unas amigas actrices. Fue muy gracioso, pero lo primero que me dijo cuando le dijeron mi nombre fue vos escribís en búsqueda, ¿no? Yo decía, a un artista que lea búsqueda, en ese momento no era muy común. Y bueno, a partir de ahí, después no nos separamos más. Se fueron a vivir juntos a los pocos meses y se casaron un año después. Yo me quería casar. Tenía, en realidad, siempre todos llevamos una Susanita ahí adentro. Ya hacía años que era feminista cuando lo conocía a él. Pero a mí me daba ilusión el tema de casarme y él no tenía problema. Alberto, 15 años mayor que Mónica, tenía una hija de 11 años que hoy tiene 30. Una gran socia y amiga mía, ahora que es adulta, cuando era chica y era adolescente, estaba más complicado porque tenía que ser rebelde conmigo y yo lo entendí que era así. Al año nació el primer hijo de la pareja, Andrés, que hoy tiene 17, y después Juan, que tiene 15. Mónica admite que la maternidad no fue un asunto sencillo. No fue fácil, primero porque nunca se me ocurrió que iba a relegar la profesión por ser madre. Pero además porque tenía otra idea de la cosa. Todo el cuentito de la maternidad maravillosa, que es todo disfrute, que es todo... No te compres toda esa cosa de lo perfecto, pero no, te lo compres. Mis hijos eran revoltosos, se peleaban entre ellos, uno de ellos era particularmente inquieto, era muy difícil disfrutar una salida. Más allá de las típicas travesuras de niños, su hijo mayor fue diagnosticado con síndrome de Asperger, parte del trastorno del espectro autista. Hubo que cambiarlo de colegio, había muchas quejas, lo invitaron a retirarse de algún colegio. Me generó una experiencia humana espectacular. Escribí un libro a partir de los miedos que tuve como madre, yendo a buscar a otras madres que habían tenido dificultades en su maternidad. Mónica, que vivía rodeada de cierto glamour como directora de la revista Galería de Búsqueda, encontraba en el hogar un verdadero cable a tierra. Es un ejercicio de humildad muy valioso para la vida, esa experiencia. Yo sería una persona mucho más simple, mucho más desgraciada, mucho más sola, si no tuviera hijos. Pero no puedo decir que no tuve que laburar como china para sacarlos adelante. Y después de muchos años de ellos mismos en terapia, puedo decir que disfruto de la maternidad, ahora. En épocas de disfrute familiar, llegó el momento de cerrar su ciclo laboral en búsqueda. Ocurrió en 2017 y fue una de las decisiones más difíciles de su vida. Fueron 29 años de mi vida. Evidentemente las cosas cambiaron, la dirección del medio tuvo un cambio bastante drástico. No me sentía muy cómoda con la nueva dirección. Ese cambio yo dije, ¿yo qué me voy a quedar haciendo acá? Al poco tiempo fue convocada a trabajar en el programa televisivo Todas las Voces como panelista y en la creación de la revista Noticias Uruguay. Pero además, por esos días, recibió una llamada de Pablo Mieres, líder del Partido Independiente. Él me estaba esperando para decirme, nunca pensaste dedicarte a la política y hacerme la propuesta concreta de que me integrara al partido, que evidentemente hay nuevas necesidades, de nuevas voces en la política. Aceptó el desafío y adhirió al partido en junio de 2019 de cara a las elecciones internas. Y sentí que la política, a mi edad, y con el bagaje vital que tenía, podía aportarle, pero además siempre fui una activista, solo que con el tema de las mujeres y siempre pidiendo para que las mujeres le dieran lugar en la política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!